El convenio entre la Universidad de Magallanes y el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas dio a luz un nuevo material educativo a partir de un juicio histórico. El relato surge gracias al hallazgo del expediente Vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego, del magistrado Waldo Seguel, a quien en 1904 le tocó juzgar el caso de 165 Selknam, que nueve años antes fueron apresados en Tierra del Fuego y enviados a Punta Arenas y a Isla Dawson, con los consiguientes efectos hasta fatales en su salud. Grechenén, Agarrados de la Luna, es una obra de teatro que se presentó en el Teatro Municipal de Punta Arenas y que sirvió de base para un telefilm dirigido por el realizador audiovisual Jorge Gress. Entonces se ocuparon muchos actores de la obra de teatro y las locaciones fueron lugares interesantes porque son locaciones reales, donde vivieron los tipos que en este tiempo vivían, se recorrió Tierra del Fuego, Isla Dawson, entonces tiene también esa garantía este trabajo que tienen locaciones reales. Tanto la obra como el telefilm fueron resultado del trabajo de diversas personas e instituciones, como el tribunal, la universidad, el museo regional y el liceo María Betty que elaboró el vestuario. La diferencia está en que en la pieza audiovisual participaron expertos que explican y contextualizan los hechos, mientras exhiben registros fotográficos de la época e imágenes de las actuaciones. Creo que de a poco Macte ha ido creciendo en las realizaciones y hoy estamos quizás un poquito más preparados para poder tener este tipo de audiovisuales que conllevan el trabajo con otras instituciones y además con actores y todo lo que conlleva una obra narrativa de este tipo. El año pasado este convenio con el tribunal dio pie a la creación de la obra de teatro El Motín de los Artilleros, que también llegó a la televisión gracias al trabajo de UMAC TV.